La situación es complicada. El primer tema de todo partió con esto de la pandemia y la bajante del río que ya se manifiesta desde el año pasado y este año peor todavía. Lo que yo hablo con gente que vive en Rosario, en Santa Fe, que tienen ahí pegados los ríos, hace 77 años, que fue la bajante grande en el año 44 y bueno, dicen que esta es históricamente peor. O sea, no se puede pescar por un tema que no tenemos agua. Después el tema que hace 15, 20 días se habilitó el tema de la pesca, pero es por un problema que los que tienen cabaña, los guías de pesca, los que venden carnada, empezaron a cortar el tema de rutas para poder subsistir ellos porque no tenían gente y no tenían forma de subsistir. Pero también es algo muy así por arriba porque se determinó que se pueda pescar y calculo que lo van a habilitar por 21 días más al tema de la pesca, pero se pesca en cada departamento. La habilitación está dada para cada departamento. Un carnet de pesca anual te sale mil pesos, pero vos no lo podés utilizar porque yo, por ejemplo, que iba a pescar a la zona de San Javier, a esos lugares, no puedo ir porque yo tengo que pescar dentro de mi departamento, departamento San Cristóbal. Los que viven en departamento San Javier pueden pescar, pero es únicamente en su departamento. Por eso es algo... Hay gente que va igual, pero si vos tenés un control de prefectura, de gendarmería y ven que yo no soy de ese departamento, me pueden generar una multa o cualquier cosa porque eso es lo que determinó cada gobernador que se pesque en un departamento y está dado por 21 días y por lo que yo hablo con gente conocida de esa zona que lo van a habilitar 21 días más para que no se arme el inconveniente, el problema. Y lo ideal sería que se habilite a nivel provincial independientemente de cada departamento. Y lo bueno sería, sí, a nivel provincial, que, o sea, yo soy de provincia de Santa Fe, que yo pueda ir a los ríos de la provincia, el que es de Santiago del Estero, pueda ir a los ríos de Santiago del Estero. Acá, como te digo, gente va igual porque la gente quiere salir y va a los ríos acá de Santiago del Estero porque por ahí, bueno, se arriesgan a que no haya un control o algo por el estilo y van a pescar igual porque vos viste cómo está la gente, quiere tratar de salir y, bueno, se arriesgan a eso, pero en sí la situación es complicada y más con el tema de la bajante.